Estamos contigo Daniela, más adelante. Bien, tenemos que contarles que el presidente de la República, Martín Vizcarra, dio una entrevista a un medio local y afirmó que la vacuna por el nuevo coronavirus llegaría en los primeros meses del 2021 y que la segunda ola no tendría mucho impacto. Jefe de Estado indicó que se entregará a un país encaminado económicamente al siguiente gobierno. ¿La vacuna de todas maneras, el primer trimestre del 21 o no? Sí, con toda seguridad. Obviamente dependemos de los trámites que correspondan primero a los grandes laboratorios. Todo indica que concluir esta fase 3, que debe ser antes del fin de año, ya tenemos la autorización. De esta manera, el presidente de la República afirmó que la vacuna para enfrentar a la COVID-19 llegará el primer trimestre del próximo año. Ante la segunda ola de contagios, señaló que el impacto en el Perú será mucho menor porque las características de la enfermedad desarrollada en Sudamérica no son similares a las de Europa. El presidente Martín Vizcarra indicó que en un estudio de cero prevalencia en proceso, se calcula que máximo un 40% de la población se ha contagiado del virus. Estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo para que cuando haya un rebrote sea el menor posible. Tenemos un 60% que no se ha contagiado, que podría ser, que es muy diferente al 95% de la población de estos países europeos. Pero ahora tenemos hasta 20.000 camas para hospitalizar, 10 veces más, y 1.700 camas sus. Camas sus, sí. Y tenemos solamente el 60% de la población que podría ser susceptible a... Precisó que los resultados concretos se tendrán en 45 días. El jefe de Estado estimó que la economía peruana tendrá una recuperación positiva de 10% al 2021. El mes de diciembre debemos estar en menos uno, en el mes de diciembre. Pero claro, con la gran caída que tuvimos en marzo, abril y mayo, que fue lo menos duro, debemos estar en menos... el promedio de todo el año debe estar en menos 12, ¿no?, alrededor. Pero lo que tiene es que tenemos la capacidad de resiliencia de nuestra economía, de nuestra población, que el próximo año vamos a estar creciendo a un ritmo de 10% al año. O sea, lo que hemos caído lo recuperamos. Por otro lado, manifestó que se viene reforzando los programas Trabaja Perú y Arranca Perú para mejorar el mercado laboral. Solamente en Trabaja Perú estamos generando 280.000 puestos de trabajo. Por otro lado, 280.000. Y ahorita, ya hay 140.000. El Arranca, que hemos... este programa Arranca Perú, ya hemos transferido el presupuesto a todos los municipios provinciales. Y ya comenzaron a trabajar. Yo he constatado en Cotahuasi que ya los corredores, los caminos vecinales, ya se está trabajando. Indicó que al 28 de julio del próximo año dejará un país encaminado hacia la recuperación económica. Vamos a regresar en tres años a la situación previo. Es decir, que regresamos esa clase media que se vio afectada con esta recuperación económica que vamos a tener en los próximos años, retorno. O sea, su sucesor o su sucesora. Sí, sí, claro. Pero vamos a dejar encaminado. Sobre educación, el presidente aseguró que a partir del 12 de octubre se entregarán las tables para los escolares en cuatro regiones. A partir de la próxima semana se comienzan a entregar las tables. En una semana vamos a empezar con cuatro regiones. ¿Ya? ¿Cuántas? En el... con cuatro regiones vamos a empezar. ¿Ya? ¿No? ¿A cuántas tables? En el sur, Puno y Cusco. En el centro, Junín. Y en el norte, Cajamarca. Dijo que en el 2021 las clases volverán a ser presenciales. También se reafirmó en la entrega del segundo bono universal a partir de la siguiente semana. El presidente Martín Vizcarra remarcó que su prioridad es derrotar la pandemia. 7.17. Muchos adultos mayores...